¿Qué es el FIFA Quality Pro? Para jugar profesionalmente, esto va a servir tanto para hombres como para mujeres, son termoformados, tecnología THB, solo el de fútbol sala es un balón híbrido que es termoformado y cosido, pero todos los demás son THB, es un balón que lo que permite es un rebote ideal, absorción de impacto, absorción de agua mínima, tiene un texturizado 3D, es un balón de altísima calidad para rodar en las canchas de Guadalajara. Así es, es un diseño único, exclusivo para el mercado guatemalteco, inspirado en el vuelo del Quetzal, esto que ustedes ven acá es la estela que dejan las aves al volar y nosotros lo que hicimos fue ejemplificarlas acá gráficamente en el balón. Así es, porque queremos volar como el Quetzal, porque vamos por todo, porque sabemos que unidos podemos salir adelante y el Quetzal está representado en todos nosotros.